Y se cumplió con el foro departamental sobre el costo de las tarifas de energía en el departamento de Arauca. Una de las conclusiones es la realización de unas mesas de trabajo. En la capital de Arauca se cumplió con el foro de las bajas de las tarifas del servicio de energía en el departamento de Arauca. La gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar asistió. A estas alturas del desarrollo del foro está interviniendo la señora gerente de Enelar después de haber escuchado conscientemente y pacientemente la exposición que los integrantes del comité se hizo sobre el problema de las tarifas. Pero por lo que percibo la señora quiere salirse por las ramas diciendo que todo está bien y que ahí no hay nada que cambiar y que va a mejorar pero que eso depende de otras cosas, de que cambie las tarifas en el año 2020. No, es que necesitamos, es que le hemos demostrado a ella que en Arauca estamos pagando una de las tarifas más costosas del país y que eso no tiene razón de ser. Durante el foro se conocieron algunos documentos de contratos de las personas que están laburando por órdenes de prestaciones de servicios. La empresa pues dará las explicaciones necesarias. También por orden del juez que conoce la tutela nos van a remitir los contratos de las 77 órdenes de prestación de servicios. ¿Cuánto gana cada orden de prestación de servicios? ¿A qué están dedicados? Y pues seguramente esto no termina acá hoy. Esto estamos proponiendo a la señora gerente que establezcamos una mesa de trabajo, una mesa técnica en donde se analice en detalle los problemas que afectan la tarifa y de allá y de esa mesa saldrán las conclusiones y saldrán las soluciones al problema. Carlos Guerrero, abogado y vocero del Grupo de Ciudadanos, confirmó que se realizarán algunas mesas de trabajo. Eso depende de lo que fije la señora gerente. ¿La gente está dispuesta también? Y nosotros también, y nosotros también. Nosotros no tenemos ningún impedimento. Nosotros no tenemos, tenemos la voluntad de trabajo, tenemos la voluntad de seguir en esta causa y ahí estamos. Para los organizadores del foro, si se bajan los costos operativos de NELAR, se bajarían también las tarifas de energía. Necesariamente, sí. Es que bajando los costos operativos baja necesariamente el costo de la energía. Ya hemos mostrado algunos ítems que el expositor que tenía que ver con esto no fue tan en detalle, pero sí ahí tenemos el análisis completo de cómo esos costos operativos inciden directamente en la tarifa, sobre todo en los dos elementos, o tres elementos más bien, en la distribución, en la comercialización y en las pérdidas. Solo se espera la fecha y la hora para iniciar las diferentes mesas de trabajo con la empresa de energía de Arauca NELAR. ¡Gracias!